Bienvenidos a esta sesión número 9, 10, 9, 9, pero ya aparecen 10, verdad, lo que me estás diciendo. Entonces, pues creo que nos vamos a ir rápido hoy, o sea, pronto, no rápido, porque me hacen muchas bolas estas cosas y me toma mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo calcular las cosas. Ya lo mejor es que hicimos este, la composición de épis extremos, es epi, esta se la hicimos. Va, esto nos daba como consecuencia que algo así, era igual a algo así, cuando las cosas existen. La otra que fue esta. Entonces, esta nos llevó a estabilidad. La otra que era la siguiente sección. Y entonces, nos regresamos a donde estábamos, donde R es una categoría con límites finitos. L es el lenguaje extendido. Estábamos trabajando en esta cosa, L infinito omega. Y entonces, pues básicamente lo que necesitamos es estabilidad y distributividad. No estoy seguro sobre distributividad. Necesitamos estabilidad para que las cosas se comporten adecuadamente bajo producto fibrado. O sea, hay muchas que se comportan claramente bien con producto fibrado, como son intersecciones. Igualadores, todas esas cosas. Igualadores, todas esas cosas. Los que no se comportan bien, pues son los que involucran de alguna manera, pues con límites. El existe, los supremos, estas cosas, pues estas cosas hay que pedirles más para que se comporten bien con producto fibrado. Sale. Y entonces, pues tenemos que definir lo que tenemos que definir. Entonces, F es un epi extremo estable. ¿Vale? Pues si hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? Si digamos que F va de X en Y, entonces para no importa que G me agarre aquí. Y estoy poniendo los dominios como no son, ¿verdad? De X en Y. Este será X prima. Este será Y prima. Este será F prima. Esto será H. Entonces, F es un epi estable. Si, para todo producto fibrado así. F prima es un epi extremo, perdón. ¿Sale? Entonces, la segunda dice que tengo esa configuración con un subobjeto de X. Entonces, esta cosa es estable. Si, el que tengo que usar aquí para construirlo. Este es estable. ¿Está claro? ¿Sale? ¿Sale? Entonces, la observación es que esta cosa es estable así, solo así para cualquier producto fibrado. ¿Sale? 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 Entonces, tenemos... ¿Cuál es la inmunculatura? ¿Cuál es la inmunculatura? aquí está G este es H este se llama F' para cualquier producto fibrado se tiene que si hago G a la menos 1 le existe H de A esto es lo mismo que no tengo un subobjeto de X el existe F de A me lo manda aquí y de aquí lo jalo para acá tiene que ser lo mismo que hacer H a la menos 1 de A y luego a ese hacerle el existe de F' a todo el mundo me queda claro que esto debe ser el caso para los estables como me hacen bolas estas cosas me cuesta más trabajo juzgar si esto es difícil para los demás o no y cuando haces estas preguntas así al aire y nadie te contesta esto te reasegura tu autoconfianza en la relación de los demás o sea lo hacemos eso sale ahí está entonces tenemos nuestro producto fibrado y entonces aquí tenemos A y entonces para hacer existe F de A lo que necesito es uno de estos epis extremos y hacer eso y entonces a ese le tengo para calcular G a la menos 1 existe F de A le tengo que calcular ese producto fibrado si del otro lado lo que tenemos es A por aquí entonces lo que tengo que calcular es su producto fibrado y esto me va a dar a la menos 1 de A y luego tengo que hacer esto así si entonces este producto fibrado me induce alguien aquí y ya eso es todo ¿no? ¿qué más necesitas decir? todo rectángulo el de abajo con el de atrás es un producto fibrado eso quiere decir que el de enfrente que ya sabíamos que era producto fibrado es producto fibrado y con la tapa pues es lo mismo que el de atrás es un producto fibrado entonces este de arriba es un producto fibrado eso quiere decir que este es H y estoy haciendo el producto fibrado de este entonces este va a ser estable me va a dar la igualdad ¿no? más o menos ¿sí? si este es estable entonces cuando haga su producto fibrado me va a dar una cosa que es un epi estable eso quiere decir que este es lo mismo que existe F' porque este es estable ¿sí? si me da la igualdad de los objetos quiere decir cuando calculo existe de H a la menos 1 tengo un epi aquí que me va a dar ese producto fibrado y me dice que eso es estable ¿sí? entonces esto lo vamos a usar muchas veces entonces este que el existe sea estable es lo mismo que me da eso sale este el 3 es supongamos que esta cosa existe sale y entonces es estable y para toda g de x' en x el supremo de g a la menos 1 de los a y existe y es igual a g a la menos 1 de hacer el supremo de los a y sale la 4 ya se lo imaginarán es una cosa así y el 5 es que si tengo una fórmula tengo una fórmula y tal que la interpretación de phi sobre x existe con x las variables exactamente las variables libres que aparecen en phi entonces phi es estable todo lo utilizado para construir la interpretación es estable está claro está claro entonces lo que necesitamos es demostrar que estas cosas que son estables pues se comportan bien con productos fibrados en lo que queremos que son las interpretaciones del lenguaje bla 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 ¿no? entonces tomamos x igual a una asociación de variables y va a ser igual a la otra una otra asociación de variables suponemos x está metido en y en el sentido de que todas las variables que aparecen en x aparecen en algún lugar en y ¿sale? y x vamos a definirlo como el tipo ¿no? entonces cada x y es de tipo x y cada y j es de tipo y j entonces x va a ser x1 cruz cruz xn y y y esto lo vamos a extender a otras variables ¿sale? y entonces le vamos a llamar t de esta cosa en esta cosa a la producción pues determinada por esta ¿no? ¿sí? sale entonces la proposición lo que dice es que phi estable con variables libres en x agarramos en el phi que es estable y sus variables libres están en x entonces la interpretación sobre y de phi debe ser e a la menos uno sale pero aquí es donde me empiezo a hacer bolas yo creo que lo que quiere decir es que esto se vale en la interpretación canónica ¿no? o sea porque phi estable quiere decir que estamos construyendo todas las cosas establemente en r para demostrar algo así sobre una estructura arbitraria pues tendríamos que decir que las cosas que necesito para construir la interpretación de phi en m son estables o algo por el estilo y entonces esto lo que debe querer decirnos es que la interpretación de y en phi es p a la menos uno de la interpretación de phi pero en x y lo único que dice en la demostración es la demostración es una fácil inducción sobre la complejidad de phi lo cual se traduce al español como pues igual vale la pena que observemos porque esto es cierto no o sea lo primero que necesitamos hacer pues es hacer este el primer paso sobre la complejidad de phi pues es hacer esto para las atómicas entonces las atómicas pues tienen que ver con por ejemplo t1 igual a t2 con lo cual lo que tenemos que hacer es ligar las interpretaciones de los términos en términos de las variables x con la correspondiente interpretación de los términos con respecto a la lista y vale entonces comenzamos con la afirmación es para cualquier t de tipo a con variables libres en x y con aquellas cosas de allá entonces y es una lista más larga de variables todas diferentes y contiene todas las de x ¿sale? se tiene que pues si hago la interpretación de t con respecto a x esto debe ser un morfismo que va a terminar en el tipo de t y va a empezar en x1 cruz cruz xn aquí debo tener y1 cruz cruz yn aquí hago perdón yk tengo k esta es la proyección de allá y aquí debo tener en términos de y y esto debe conmutar creemos que esto es cierto o tenemos que decir algo al respecto esta es una fácil inducción sobre la complejidad del término t entonces pues la primera que tengo que hacer la interpretación entonces sería la yésima proyección si y luego aquí tengo y1 cruz cruz yk entonces todas estas variables son diferentes las y son diferentes aquí tengo mi proyección entonces esta pues va a ser la interpretación donde x en el lugar quien sabe cual debe ser la interpretación de una yj que debe ser la proyección j que claramente corresponde a la proyección en la cual lo estoy mandando y esto conmuta para mi paso inductivo pues lo que tengo que hacer es interpretar una bola de términos en términos de la lista con respecto a la lista x esto debe acabar en una cosa que se ve así y entonces compongo con f en una a y esto debe ser pues la interpretación de f en términos de t1 t1 t r en términos de la lista respecto a la lista x aquí pongo mi proyección aquí pongo y1 cruz yk mi hipótesis de inducción me dice que esto deben ser las interpretaciones de los tis con respecto a y y esto es por supuesto la interpretación de f de t1 hasta tr con respecto a la lista y sale entonces esto nos dice que esto sucede para todos los términos y acabamos sale entonces ahora lo que queremos hacer pues es eso de allá que me dice que si fi es estable con variables libres en x entonces sucede eso entonces empezamos con fórmulas atómicas sale empezamos t1 y t2 del mismo tipo a entonces todas las variables que aparecen en t1 y t2 están en x y por lo tanto en y y entonces queremos interpretar queremos la fórmula t1 igual a t2 en términos en términos de la lista x y en términos de la lista y entonces tomamos x1 hasta xn interpretamos t1 en términos de la lista x y esto va a acabar en a interpretamos t2 en términos de la lista x que también acaba en a y entonces la interpretación el subobjeto t1 igual a t2 con respecto a la lista pues es el igualador de estas dos cosas agarro y1 cruz hasta yk agarro mi proyección y aquí agarro t1 con respecto a y t2 con respecto a y agarro mi producto fibrado y entonces la de abajo es el igualador si agarro una x y un morfismo aquí que me saque esos dos iguales entonces aquí hasta acá me saca aquellos dos iguales este es el igualador me sale una de aquí acá que hasta aquí conmutan existe una única de aquí acá que me hace conmutar este y este pero unicidad no es un problema porque este es un mono entonces ya me quedo lo que debe ser o sea que esta este producto fibrado es t1 en términos de y o sea mi otro tipo de fórmula atómica es agarrar r metido en a1 cruz cruz a r y agarrarme términos correspondientes y tengo que hacer la interpretación de esto en x la lista x y esto que hace como se calcula es agarramos el producto de x1 hasta xn hacemos la interpretación de cada uno de los términos con respecto a la lista voy a acabar en a1 cruz cruz a r la interpretación de r es esa la interpretación de r con respecto a la lista es este producto fibrado y pues ya necesito decir más por hipótesis no por como se interpretan los términos sabemos que esto es los tis pero interpretados en y y sabemos que la interpretación de r en términos de la lista de y arriba es agarrar la r correspondiente y sacarle su producto fibrado que claramente puedo hacer así en dos pedazos sale el ínfimo se sigue de la misma manera porque básicamente son productos fibrados que se comportan bien con más productos fibrados y todas las demás pues las ilustramos con existe no entonces tenemos una suponemos que existe zeta fi es estable y que el resultado es verdadero para fi no por supuesto podemos suponer que zeta no aparece ni en x ni en la lista y bueno no aparece en la lista y y entonces lo que sabemos es quién es la interpretación de fi en términos de mi lista y no me importa igual me queda el orden al revés de las variables me vale que eso no entonces lo que tenemos que calcular es la interpretación de existe zeta de fi en términos de y ¿sale? entonces eso como se hace digamos que mi zeta es de tipo zeta me iba a poner la hipótesis y luego como hago eso no me importa sale entonces tengo que hacer mi proyección ahí calcular mi fi en términos de z y y y pues hacerle este que es el existe y esto que será pi prima existe pi prima de la interpretación de fi en términos de zeta y es exactamente lo mismo que la interpretación de xiste zeta tal que fi en términos de y ¿sale? y entonces ¿cuál es mi hipótesis de inducción perdón mi hipótesis sobre fi es que si calculo fi en términos de zeta y y esto está metido en zeta cruz y uno hasta y acá este lo obtengo de proyectar en x uno hasta x n y calcular aquí tengo zeta cruz p ¿no? porque zeta no aparece en la lista entonces la que me queda hasta allá pues es zeta cruz p ¿no? y entonces aquí tengo que interpretar fi con términos de zeta y y y entonces esto es un producto fibrado ¿sale? esta es parte de lo que estamos haciendo para recursivamente ¿no? entonces fi ya fue estable y el resultado es cierto para fi y queremos hacer que el resultado sea cierto para que existe zeta fi y eso es lo que ya sale y entonces lo que observamos es que si fue chistoso pi prima si aquí ponemos p y aquí ponemos zeta cruz x1 hasta xn y aquí ponemos la proyección correspondiente y aquí ponemos zeta cruz p esto claramente es un producto fibrado va entonces ya tenemos todos los ingredientes para hacer lo que queremos hacer que es interpretar existe zeta de fi en términos de la lista y va existe fi en términos de la lista y según estos más cálculos más recientes es existe pi prima de fi en términos de la lista y esto es existe pi prima y fi perdón zeta y no que existe se lo quito se lo tengo que poner de se lo tengo que restituir de regreso de regreso pero fi en términos de la lista zeta y es por hipótesis donde está zeta cruz p a la menos uno de la interpretación de fi en términos de zeta x ¿sí? pues el cuadrado producto fibrado de allá ¿sabe? este cuadrado es un producto fibrado y mi fórmula es estable existe zeta fi es estable eso quiere decir que esto debe darme ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo para arriba y para allá me tiene que dar existe pi p a la menos uno esto debe ser p a la menos uno de existe pi de fi en términos de zeta x ¿sí? pero esto es p a la menos uno de la interpretación de existe zeta pi en términos de x que era lo que queríamos demostrar ¿sí? o sea me faltan los subs pero se hace todo igual ¿no? la misma idea sale supongo que esto completa la fácil inducción sobre la complejidad de las fórmulas el resultado excelente sale ¿dónde voy? ya no sé dónde voy sale ahora tenemos una t de tipo de x donde x es una variable sale y entonces nunca se decidieron si lo iban a denotar así o lo iban a denotar así con lo cual pues seguiré la costumbre según el capítulo en el que estemos es el resultado de sustituir a t que es del tipo correcto en todas las apariciones libres de x con todo lo que esto quiere decir para con respecto a las fórmulas ¿no? entonces nos toca el lema de sustitución sale el lema de sustitución dice que cuando la fórmula es estable la sustitución funciona como debe funcionar y esto es como como esto es un un problema de computación ¿verdad? esto de la sustitución de las variables y bla 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 es re fácil hacerlo así pero es re difícil hacerlo en una computadora ¿verdad? porque se vuelve una pesadilla ¿sale? entonces el lema de sustitución agarra una fi que es estable agarra una t que no tiene x ¿sale? y una y sin x pero con todas las libres en fi de haber sustituido t por x ¿sale? en estas condiciones existe ¿sale? entonces mi producto fibrado tiene que ver con poner mis dos listas ¿sale? y solo poner una de mis listas ¿verdad? porque al sustituir como t no tiene x al sustituir t en x pues ha desaparecido misteriosamente x ¿sale? y entonces mi fórmula fi tiene x y y entonces hago mi interpretación y entonces la interpretación de haber sustituido x por t en y que es una cosa que entra aquí se obtiene como el producto fibrado de haber puesto la interpretación de t aquí como primera morfismo que entra en x y la identidad en y como segundo morfismo y esto resulta ser un producto fibrado todos aquellos preocupados con la lógica dicen pues claro así es como debe funcionar sustitución o sea ¿de qué estamos hablando? ¿no? pues hacemos una fácil inducción sobre la complejidad de pi entonces supongamos que fi es t1 igual a t2 ¿sale? y esto por supuesto nos va a llevar más atrás porque entonces vamos a tener que hacer algo con cómo se interpretan los términos cuando le sustituyo otros términos en términos de las listas correspondientes va entonces agarremos fi como t1 igual a t2 con todas estas cosas y entonces lo que necesito es interpretar en x cruz y tengo que hacer tengo que hacer debo hacer la interpretación de t1 en la lista xy la interpretación de t2 en la lista xy digamos digamos que cada uno de ellos los dos son de tipo a entonces esto debe acabar en a y entonces la interpretación de t1 igual a t2 en términos de xy es este igualador de aquellos dos mismo sale entonces tengo y aquí aquí pongo esta a esta esto es muy importante porque me voy a agarrar mucho gis a esta y llamaremos g invariablemente va entonces aquí pongo g que es la interpretación de t en la coordenada x y la identidad en y y pues ruego que tengamos suertecita y que esto sea agarrar t2 sustituir t por x e interpretarlo en y con un poco más de suertecita el otro es t1 de sustituir t por x en términos de y te parece gracioso ok va es un diagrama como este y eso quiere decir que ya que logremos hacerlo de allá ya vamos a poder hacer la interpretación en y de t1 con con x sustituido por x sustituido por t igual a t2 con t sustituido x sustituido por t en términos de y como el correspondiente producto fibrado o sea entonces lo que tenemos que hacer es demostrar para acabar con la 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 primera subparte de la fácil inducción sobre la complejidad de fi es tenemos que demostrar que si tengo t1 digamos si lo interpreto en términos de x y y acabo en a y aquí pongo g que es la interpretación de un término t en y en la primera coordenada y la identidad en la segunda que viene de y esto me va a dar t1 de sustituir x por t en y ya todo el mundo vio que esto es claro a mi me hacen muchas bolas estas cosas entonces hagamos una fácil inducción sobre la complejidad de t1 sale entonces empezamos con t1 es z y observamos no observamos nada si observamos que hay dos casos el caso 1 y el caso 2 el caso 1 es que t1 sea x y el caso 2 es que z ni siquiera sea de ese tipo sale si t1 es x esto es muy fácil no si t1 es x esta es la clase el objeto de cual es que es el tipo de x y esto es la proyección sale si esto es x sustituir t por x da t que maravilla sale y entonces tengo la proyección compuesto de algo que en su primera coordenada tiene a t en y que es lo que da de este lado cuando pongo x y sustituyo x por t en la lista y este con nota sale a veces una pipa solo es una pipa no es tan sale si z no es x todos los términos de t aparecen en y entonces z lo que tiene que ser es una y j y cuando z es una y j esto es trivial porque lo que estamos haciendo es proyectar sobre y j aquí estamos sustituyendo algo que no tiene sustitución entonces me da la correspondiente proyección y aquí me olvido del término t y acá me da la identidad de este con nota sale y la otra parte cuando mi término es t1 es f de ching no puedo usar t es verdad cosa más horrible si tengo todos estos términos mi hipótesis de inducción dice que todos estos términos satisfacen esta clase de cosa entonces cuando voy a interpretar esta cosa pues me va a quedar si los términos son de los tipos a1 hasta acá las tres primas pues tengo que empezar con que estoy haciendo ahora aquí lo que tengo que poner son las interpretaciones de estas cosas en x y sobre las y y luego para sacar la interpretación de esta con respecto a esta lista de variables lo que tengo que hacer es componer con el morfismo que acaba en a y entonces pasa lo mismo que antes verdad hasta aquí ya conmutan por hipótesis sobre las t y acá me da la interpretación con respecto a la lista y acá ya me dio la interpretación con respecto a la lista sale y entonces eso completa que este es un producto fibrado para la interpretación de t1 igual a t de la fórmula t1 igual a t2 en términos de las correspondientes listas y y x y con la sustitución del término si no acá abajo ya salen sustituidos por la hipótesis sobre sale entonces fórmulas atómicas otra vez las ah me faltan las otras fórmulas atómicas pero las fórmulas atómicas de la forma t1 hasta tk pues otra vez son inmediatas porque se interpretan como producto fibrado y luego necesito otro producto fibrado si mi hipótesis es que cada una de estas cuando la interpreto con respecto a x y este es un morfismo no esto ya lo demostramos lo que estamos suponiendo es nada este agarro esta interpreto cada uno de ellos con respecto a x y sobre i voy a dar a 1 cruz acá agarro mi interpretación canónica de r hago mi producto fibrado esto me va a dar la interpretación de esa fórmula atómica en términos de la lista x y por definición sale agarro y y pongo g que ya borré no que es esta es el término t interpretado en y en la primera pata la identidad del otro lado y entonces pongo g cuando compongo estos que me da pues es ti cuando sustituyo x por t lo interpreto en y la r de t1 hasta tk interpretada en y es hacer el producto fibrado de aquella que es esta dos composición la hago en dos pedazos ya caben los sims salen fácil porque son no y entonces ejemplifiquemos con existe z tal que psi sin pérdida de generalidad z no aparece en ningún lado y entonces entonces que pues entonces hacemos lo que hay que hacer y calculamos lo que hay que calcular sal entonces estamos suponemos que agarro y pongo g que es la interpretación de t en la primera pata para llegar a x cruz la identidad en el segundo pedazo que son las y esa es mi g le agregamos una z y le agregamos una z como z no aparece en ningún lado entonces básicamente mi hipótesis de inducción dice que si agarro psi y lo interpreto en c x y ah perdón gracias g que se agarro esto y lo interpreto en z x y esto es sí de hacer el teso gracias luego me hago bolas y ya no sé qué variables van dónde y con que me digan la primera letra de lo que sigue y ya empiezo a entender otra vez esto en z y no o sea mi hipótesis es que eso es un producto fibrado va y entonces lo que tengo que hacer por supuesto es agarrar z cruz y hacer la proyección en y con agreg y poner mi correspondiente proyección y esto es un producto fibrado ahora sí ya borreje sí entonces lo que queremos calcular es existe z tal que si de x sustituido por t en términos de la lista y esto es igual a el existe de pi prima si si es que aquí no como z no aparece aquí las dos son la misma no o sea eso es lo mismo que eso si entonces esto es existe pi prima de esta cosa interpretado en z y esa cosa interpretada en z y es z z cross g a la menos uno de psi interpretado en z x y está bien violeta es este cuadrado producto fibrado si yo también me quedo viendo así al pizarrón como tarado sale este es un producto fibrado y estamos haciendo jalar para atrás empujar con el existe entonces esto es lo mismo que empujar con el existe y hacer g a la menos uno y esto es lo mismo que hacer g a la menos uno de z a existe z psi en términos de x y clarísimo las demás me creen que se hacen más o menos igual usamos que era estable ¿verdad? pasen esto si existe phi es estable entonces phi en el secuente existe x phi es pálido en r supongo y me creen ¿verdad? o sea agarramos y agarramos x cruz y y entonces tenemos la interpretación de phi en términos de x y la interpretación de phi donde sustituyo t por x es y es un producto fibrado aquí lo que tengo que hacer es proyectar sobre la lista y hacer el epimono epi extremal mono y lo que me queda aquí es la interpretación de phi de existe x phi en términos de la lista y g tiene como segunda pata la identidad quiere decir que esto me da uno mi diagrama con nota esta cosa es menor igual que esa cosa está bien sale hagamos tomemos phi con n variables y x igual a x1 hasta xn exactamente las variables que aparecen que aparecen que aparecen en fin entonces tenemos t1 del tipo de x1 hasta tk tn tn de tipo x n y suponemos que t con todas las variables libres sin x pero con todas las variables son libres son libres y son términos en t1 hasta tn entonces tenemos un producto fibrado sale un producto fibrado lo que hace es me interpreta las t's los jalamos entonces tengo y que es donde aparecen todas las variables de t1 hasta tn y no hasta x tenemos x1 hasta xn aquí aquí ponemos t1 en términos de y hasta tn en términos de y aquí ponemos phi y hacemos su producto fibrado y por supuesto lo que debemos obtener es si está bien de todo pues sac vamos decir Ah, perdón, hasta Ya no sé cuál quiero hacer Me la voy a quedar viendo a mi hoja Y me la voy a quedar trabado Interpreto esa Agarramos X1 Hasta Xn Cruz mi lista ¿Y? Supongo que diga por ahí que es estable Estable, ¿verdad? Tiene que ser para que me salga esto Sale Entonces De aquí a aquí Pongo la interpretación de T1 Pero tendría que empezar en X2, ¿no? De aquí hasta acá Pongo la interpretación de T1 En términos de Y Y acá pongo puras identidades ¿Va? Y entonces ¿Qué me va a dar aquí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! O sea Nos faltan algunos detallitos Para llegar a correctud ¿Cómo vamos de tiempo? 6.22 Sale Entonces No llegaremos a correctud Esto quedó muy feo Agarramos un subconjunto Un objeto de X Y una F Sale Suponemos Que esta es estable Y Y Y tomamos B Metido en Y Entonces Existe F De F A la menos 1 De B Y A Es igual a B Y Existe F De A Y el 2 Pues la consecuencia Escrita En términos De Las fórmulas Correspondientes En el lenguaje Extendido De XY Que es esto Sucede Si Solo Si B De X Y Existe Y Con A XY Es válida En R Si esta cosa Es estable O sea Lo que uno dice Es esta cosa Existe Y se calcula Así Porque lo que existe Es lo de aquel lado Este es regular Este es para un estable Epi Extremal Extremo Estable Esta cosa Es menor Igual Que un C Si Es lo mismo Que Epi La menos Uno De B Es Ya Es menor Igual Que Epi La menos Uno De C No Y eso En que me ayuda Quien sabe Ajá O sea No sé A ver Pero Tenemos Una fórmula Para este Entonces Tenemos B Y Existe F Eso Gracias B I Existe F De A Es menor Igual Que C Entonces Es que Si sabemos Que El existe Ajá Eso Entonces De A En el existe De F A Es Algo Que Dime En Y De A A A A A ver Si está Verdad No sé Para qué Lo vuelvo a Pintar No piensa Que volverlo a Pintar Y volverlo a Pintar Y volverlo a Pintar Le va a Traer una Idea De cómo Hacerlo ¿Verdad? ¿Verdad? Es que yo tengo que hacer Bien Metido aquí ¿Verdad? No es tan fácil Hace hora y media Esto debe ser B Y Existe F Y No No Hacerlo No lo apunté. No tiene más contenido esta moja. O sea que lo podemos pensar y seguimos la siguiente vez. El de arriba, eso es, existe F de... No, perdón. Ese morfismo que también tiene que ser una dirección. Ese es, existe... No sé si existe F de... Un saludo. Un saludo. y esto debería ser no sé, vemos por terminado gracias y esto debería ser como entre otras gestores ese es esta luego me es una cosa que viene aquí entonces es me y aquí es el FTA es el FTA y es este producto final ya está muy bien y luego sacamos un poquito a figurado del V ya está Gracias. 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 Gracias.